La Chacarera Cuando salí de Santiago todo el camino lloré Lloré sin saber por qué pero yo les aseguro Que mi corazón es duro pero aquel día flojé Deje que soy lo querido y el rancho donde nací Donde tan feliz viví alegremente cantando En cambio vivo llorando igualito que el crestín No sueño ni la distancia que jamás pudieron lograr De mi memoria apartar y hacer que te eche al olvido Ay mi Santiago querido yo añoro tus quebrachas Mañana es cuando yo muera si alguien se acuerda de mí Paisa no le voy a pedir si quieren darme la gloria Que toquen a mi memoria la doble que canto aquí En mis horas de tristeza siempre me pongo a pensar Como pueden olvidar algunos de mis paisanos Gancho, padre, madre, hermano con tanta facilidad Santiago no ha de ser el que obre de esa manera Es preciar la Chacarera por otra danza importada Que sobre la mancillada nuestra raza campera La otra noche a mis almohadas mojadas las encontré Mas si no los hizo llevo es que despierto lloraba En montanaza miraba el rancho aquel que dejé Tal vez en el campo santo no haya lugar para mí Paisa no le voy a pedir antes que llegue el momento Míreme en el campo abierto pero allá donde nací